Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Ba'o, B'nai Adonolam. En esta oportunidad estudiando la Parashat Shoftim. Esta es la porción que hemos estudiado durante esta semana. Shoftim, la cuadragésima octava lectura de la Torah, que se traduce como Shoftim, jueces. Un shofet, un juez. Como dice la Torah, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Adonai tu Dios te da. Según tus tribus, ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno porque el soborno es ciega. Los ojos del sabio pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice esta Torah, cierto, en el principio. En esta Parashat Shoftim se habla sobre las leyes relativas a la legislación, tanto secular, cierto, o común, como del territorio sagrado, cierto, de los levitas y sus funciones. Les dice a los israelitas que en cada trato, en cada transacción, en cada acción humana deben realizarla con justicia para merecer la tierra que Adonai, su Dios, les da. Es decir, el mérito, cierto, de permanecer en una tierra, de heredarla, de poder decirle, cierto, a nuestras generaciones venideras y quizás anteriores, estamos aquí porque lo hemos merecido, es si hacemos justicia. Porque si no hacemos justicia, cierto, la tierra de nadie, la tierra, cierto, se reclama, la tierra, de alguna forma, no tiene a sus moradores tranquilos. Eso dice la Escritura. Se advierte así mismo al pueblo de Israel que debe evitar hacer cualquier tipo de hechicería, brujería, idolatría. Todas las prácticas, cierto, eran realizadas por los hijos de Canaán, digamos, de Neanitas, y eran idólatras. Y por esto también, dice la Torah, que estaban siendo expulsados de la tierra. Luego, cierto, el Eterno habla sobre el dar muerte, cierto, a alguien involuntariamente. Para ello, cierto, si alguien daba a alguien sin haberlo querido, cierto, sin haberlo buscado o tenido algo, cierto, en su corazón contra esa persona, podía ir a una ciudad de refugio que iban a ser designadas, cierto, a lo largo del territorio de Israel para que pudiesen ir aquellos que estaban angustiados por la persecución de alguien, cierto, algún familiar que quisiera vengar la sangre derramada, cierto, de su pariente. Y así se establecen leyes que debían seguirse en tiempos de paz y leyes en tiempos de guerra. Hablamos, cierto, de una parasha que nos trata de justicia, jueces. Todos nosotros somos personas, cierto, que nos dejamos envolver por estos temas hasta el día de hoy. A quien nos le gusta, cierto, muchas veces hablar de temas legales, conocerlo. Pero la Torah nos enseña que cada uno de nosotros debe realizar todo tipo de transacción, cierto, de manera justa. Debemos ser justos en todos nuestros caminos y en toda nuestra manera de proceder. En este sentido, para buscar justicia, se establece, cierto, que debe existir un tribunal. Y a este se le llama, cierto, en Israel o en el judaísmo se le llamó un sanedrín. Y hay un sanedrín que se llamaba sanedrín katana. Y una katana del sanedrín se refería, cierto, a 23 jueces que estaban ahí, o 23 shoftim, con esta categoría. Que habían sido ordenadas, cierto, digamos por una cadena ininterrumpida dentro de Israel. En el fondo había una, digamos, un legado de jueces dentro de Israel. Y probablemente ellos, cierto, iban transmitiendo, cierto, los conocimientos. Y estos iban siguiendo, estando en el sanedrín. Estos jueces, cierto, eran competentes, referentes de la Torah, la Al-Ajá, cierto. Y podían juzgar cualquier tipo de disputa y también estaban calificados, inclusive, para decisiones que eran darle muerte a una persona. La pena de muerte que está dentro de la Torah. Además, se sabe también que cada comunidad debía tener un shovatrim. Otro concepto, shovatrim. Es un cuerpo de personas encargadas para hacer cumplir la Torah. Que eran responsables, cierto, de cumplir las decisiones de la corte. Es decir, perdón, de shoftim, de shoftim, de shoftim, cierto. Esto se refiere a jueces y los oficiales, los policías. Sería como un juez, digamos, como local. Que se encarga de hacer cumplir las leyes, los dictámenes de los jueces. Podríamos decir un policía, cierto. Un policía. Bueno, la Torah nos dice en el libro de Berejit. Que el hombre, la humanidad fue creado. Betsele Meloquim, dice. Hay imagen y forma de Dios. Ahora, nos preguntamos si Dios es infinito. No tiene forma ni imagen. Si nosotros pudiésemos darle un cuerpo, tendría que tener un principio y un fin, cierto. Una parte inicia el cuerpo y en otra parte termina. Es así, cierto. Si uno se extiende todo lo que quiera, bueno, pero tiene un principio y fin el cuerpo. Dios no tiene forma. ¿Cómo fue que hemos creado imagen y semejanza de Dios? Al respecto, cierto comentarista famoso, cierto sabio, es Forno. Él dice que la forma de Dios significa que así como Dios tiene el poder de elegir lo que Él desea, que nosotros sabemos que siempre es bueno, siempre es bondadoso, siempre es justo, y Él decide siempre, digamos, lo perfecto. También las personas tienen el poder de elegir. Es decir, solo porque uno tiene libre elección es que puede ser culpable de fallas, de errores, de pecados y de delitos, y a su vez también podría llegar a ser recompensado por sus buenas acciones. Si no existiese, cierto, el Hirach of Ship, que se llama en Hebreo la libre elección, nadie podría ser culpable y nadie podría ser recompensado. Por ejemplo, hoy día nosotros vemos que muchas veces hay personas que se acogen, cierto, a tener algún tipo de problema mental. Es decir, no soy capaz de tomar decisiones coherentes. Tengo problemas, cierto, y la gente se suele acoger a eso para decir, bueno, no es responsable, ¿por qué? Porque no sabía lo que hacía. El punto es que cada persona fue creada excelente. O sea, algún grado, cierto, de responsabilidad tiene, sí, sí, porque todos podamos tomar decisiones y elecciones en este mundo. Eso es tener la imagen de Dios según lo que nos explica las Escrituras. Entonces, una u otra forma podemos elegir. Si somos niños, claro, a lo mejor no podemos tomar todas las decisiones. Lo toman los padres. Si estamos en una casa donde no somos, cierto, quizás los tutores, no tomamos todas las decisiones, pero siempre podemos decidir algo en nuestro ámbito, cierto, en nuestra vida. Bueno, si el contexto del hombre es que siempre va a funcionar dentro de un entorno donde puede escoger tanto el bien como el mal, entonces uno pensaría, podría pensar que establecer un sistema judicial y de aplicación de la ley, tanto como Shoftimbe y Yotrim, limitaría en gran medida la libre elección de las personas. O sea, que en realidad podemos tomar decisiones, cierto, entre el bien y el mal. El, bueno, establecer realmente nos limita, cierto. De hecho, cuando, esto es como la gran pelea, ¿no? Muchas veces entre la ideología del mundo, ¿no? Más libertad menos libertad. Más libertad más Estado. Más Estado son más leyes, más restricciones, cierto. Más normativas, más impuestos, más y más y más y más. Para tener también un Estado más y más y más importante sobre la elección de las personas. Y otros quieren libertad, 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 libertad para todo. Y que nadie regule nada, ¿cierto? O que se regule lo menos posible. Y ahí está la gran batalla, ¿no? Entre derechas e izquierdas. Con un sistema judicial y un sistema de Shoftim y policial, cierto, de Shoftim, efectivos, uno realmente se abstendría de transgredir debido a las consecuencias obvias. O sea, si uno sabe que la ley es estricta en esto y yo lo cometo. Y de verdad, si se cumple la ley y yo cometo un delito y realmente me perjudico mucho, me abstengo. No lo hago. Probablemente aunque esté tentado a hacer algo, si veo que de verdad ese delito es condenable, es condenado y es eficazmente condenado, probablemente me puedo abstener de eso. Daré un pieza atrás o lo dudaré por lo menos. Ahora, que no hay un sistema judicial y policial efectivo, la verdad es que no importan mucho las leyes. Si realmente no se cumplen, cierto, ni jueces ni policías son tan efectivos, bueno, entonces no se cumplirá. No tendré, cierto, una limitancia en mi libre acción. El Talmud al respecto en el Tratado de Berajot afirma que todo está predestinado, excepto, dicen, este dicho, el temor al cielo. Todo está predestinado menos el temor al cielo. ¿A qué se refieren los sabios con esto? Eso significa que el único aspecto de nuestras vidas sobre el que podemos ejercer nuestro control completo, y en el fondo que Dios no controla esa parte, o que Dios no sabe, no es que no sepa, sino que Dios no puede intervenir más allá, o no lo hace, sencillamente, es el temor a Dios. Dice lo sabio, todo está predestinado, Dios conoce todo, desde el inicio al fin. Todo está predestinado en este mundo, hay señales, hay destinos, cierto, el eterno tiene decretos celestiales, pero, todo excepto el temor al cielo está predestinado. Porque una persona, podría en una determinada circunstancia, tener temor al cielo y no hacer una acción mala, y también podríamos decir, la consecuencia estaría predestinada. Pero también en esa situación podría no tener temor al cielo, a Dios, y hacer una mala acción, y su consecuencia también está predestinada. ¿Cuál es la diferencia? La decisión de la persona, el temor que tuvo, en ese momento de la elección que tomó. Eso es propio nuestro, y de nadie más en el fondo. Y el eterno nos dio, esa virtud. Ahora, esto no quiere decir, que otros aspectos de nuestra vida, se verán afectados, ¿cierto? Con nuestra elección de temer o no temer. Aunque todo esté predestinado, por así decirlo, y que Dios conozca todas las cosas, y Dios haya anunciado cosas que pasarán, porque Él está fuera del tiempo, y las cosas las ve de otra forma, no significa, ¿cierto? Todo se verá, o todo se vea afectado, por ese tipo de decisiones, ¿ya? De temor a Dios. Hay acciones humanas, que son quizás intuitivas, no requieren, tener temor o no. Son diferentes, digamos. Bueno, si la libre elección, es el principio fundamental, de nosotros como personas, establecer un sistema legal, y un sistema de policías, que cumplan esto, limita seriamente, nuestra capacidad de tomar decisiones, elegir. ¿Cómo entendemos esto? Se dice que para comprender, y apreciar realmente, la libre elección que tenemos, primeramente deberíamos entender, los parámetros, en los que Dios quiera que, quiera que escojamos, en nuestra vida. O sea, para realmente valorar, la libre elección, tiene que haber, un ámbito de cosas, en las que podemos elegir, nosotros, un parámetro. Si usted pone una persona, en un desierto, esa persona puede hacer, lo que quiera. Si quiere decir, saca la ropa, se pone ropa, se pone arena, canta, grita, puede hacer lo que quiera, para comer arena, pero en realidad, ¿de qué afecta esto? O sea, alguien podría tener, mucho, mucha libertad, pero ¿qué podría hacer, con esa libertad? O sea, realmente la libertad, de elegir, tiene valor, cuando, podemos hacer cosas. Y esas cosas, en el fondo, son parámetros, de por sí. Y esos parámetros, tienen que tener, alguna, lógica, una regulación, una moral, algo que nos indique, está, en lo que podemos, o no, hacer. Para usar nuestra, libre elección. Podríamos ser, muy libres, como personas, pero, quizás no tener, ninguna riqueza mental, para hacer algo. Podríamos estar, todo el día, dormidos y acostados, y eso, hacer nuestra, libre elección. Pero realmente, uno diría, y esa persona es libre, si está todo el día, encadenado a su cama. ¿Ves? Poniendo un ejemplo. Realmente, una persona libre, cuando alguien habla, de que alguien es libre, es cuando, toma decisiones, ¿cierto? Viaja, que hace esto, que esto, otro, eso es una persona libre. Entonces, si hay que tomar decisiones, hay que ver, en qué parámetros, podemos realizarla. Por supuesto, la libre elección, incluye, ser realmente, un hijo, del eterno, nuestras acciones, o no. Bueno, ellos quieren, crear un entorno, realmente, en el que, por lo que entendemos, de la Torah, hay espacio, para los sagrados, pero también hay espacio, para lo secular, no todo es sagrado, o sea, lo sagrado, se hace con temor al cielo, lo secular, también, pero, no es la misma medida, uno puede, extenderse, ¿cierto? Si una persona, en el santuario, no podía hacer, cierto tipo de actos, y tenía que hacerlo, fuera del campamento, bueno, fuera del campamento, se puede hacer, y no dentro, ¿ok? Entonces, ellos querían, crear un entorno, sagrado, pero también, un entorno, ¿cierto? ¿qué llama? ¿cómo es que dije? Un entorno, bueno, no sacro, no sagrado, ¿ya? Común, un entorno común. Entonces, el escenario, de la elección, en que Dios nos permitió, a nosotros actuar, está dentro de la Torah, y no transgredir la Torah, realizarla, ¿cierto? En mayor, o menor grado, es parte de nuestro contexto, de libre elección, es que, es establecer, en el fondo, un escenario, un campo, que está con un cerco, ¿no? Para poder hacer lo correcto, y actuar, dentro del ámbito, que nos permite actuar, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Uno puede, evaluarse, o sea, estoy actuando, dentro del marco, o fuera del marco, estoy haciéndolo bien, lo que pienso, mis elecciones, están siendo, dentro del marco de Dios, o fuera del marco de Dios, bueno, establecer un sistema judicial, y una aplicación, de las leyes, en cada comunidad, según lo que prescribe la Torah, que así debe ser, establecer un sistema judicial, y de aplicación, crea un entorno, de que uno pueda hacer lo correcto, y, que la elección, la pueda, desarrollar, o tomar de la mejor manera, es decir, sé que hay leyes, las conozco, entonces, dentro de, de ese marco, yo puedo hacer, todo esto, y ahí, opero mi libertad, libertad, cuando, como uno, no debe abordar, perdón, como uno debe abordar, la vida, la elección, en la vida es similar, por ejemplo, como si algo, estuviera hecho de tela, o no, y uno, luego debe determinar, la calidad, de la tela, por ejemplo, uno puede, elegir actuar, de una manera, primero tiene que determinar, de qué calidad es, la acción que estoy tomando, o sea, es una acción apropiada, o no, una tela, de calidad o no, yo puedo hacer, con una tela, de esto, se ve, ahí, pero puedo hacer, con una tela, esto, ropa, va a ser difícil, ropa de verano, no, tengo que ver, qué tipo de tela uso, así mismo, tenemos que determinar, si nuestras acciones, son apropiadas o no, para lo que estamos, cierto, desarrollando, haciendo, si es apropiado, entonces, nos desempeñamos, dentro de, ese campo de acción, lo mejor que pueda, nos enseña, el Bidja de Esha, que debemos orar, por nuestras autoridades, cierto, debemos orar, por los que gobiernan, así mismo, cierto, el judaísmo, esto también lo ha enseñado, en el Pirkei Avot, se habla de que uno debe, orar, también, por, el bienestar del gobierno, porque, y señala ahí la razón, esto Pablo, no nos dice quizás la razón ahí, pero, el Pirkei Avot, lo dice, sexualmente dice, porque, hay que orar, por el bienestar de, el gobierno, porque si no fuera, por medio del gobierno, es decir, la ley y el orden, la gente se tragaría viva, una a otra, tierra, la gente se tragaría viva, los unos a los otros, si no fuera, por un gobierno, es el gobierno, el gobierno, cierto, tiene, el monopolio, de la fuerza, el poder, y el orden, cierto, solo el gobierno, puede determinar, si alguien vive o muere, si alguien es encarcelado, o no, si alguien cumple, o no la ley, es un gobierno, o el estado, por así decirlo, quien tiene, la facultad, por ejemplo, del derecho, de la violencia, que es usar los policías, y contener a la gente, que está violando, la ley, y solo lo puede hacer, el estado, el gobierno, independiente, que haya otro tipo, de sistema, ya que a lo mejor, aplican un poco a, son más focalizados, pero el principio, es el mismo, entonces, dice, que la gente, se tragaría viva, los unos, a los otros, una a otra, si no, se respetara la ley, y el orden, por así decirlo, sin Dios ni ley, las cosas, se deteriorarían, a tal punto, que no hubiese, ley y orden, las personas, ni siquiera, tomarían el tiempo, para matar, a uno, u otro individuo, sino que, literalmente, se tragarían vivos, los unos, a los otros, eso está diciendo, ya, y se tragarían vivos, esa es una expresión, ya, bien hiperbólica, no, está exagerando, ni siquiera, alguien tendría tiempo, de matar a otro, sino que, derechamente, se lo traga vivo, punto, ni siquiera, hay un tiempo, ahí, que premedita las cosas, lo piensa, por ejemplo, si alguien quiere, el deseo de, hacerle daño a otra persona, lo medita, piensa, cómo lo va a hacer, cuándo, el momento, para que no lo vean, etcétera, pero, el prequiao te está diciendo, si no hubiese ley y orden, si no hubiese gobierno, la gente se tragaría, viva el uno al otro, o sea, apenas lo ve, pum, se fue, se acabó la vida, se arrasó así, sin nada, nadie lo vio, se acabó, como si nada, eso es lo que está diciendo, el prequiao está haciendo una declaración fuerte, un estado de anarquía, por ejemplo, traería consigo, un nivel de salvajismo, tan grande, que la gente, literalmente, perdería todo rastro, de su humanidad, ¿cierto? cuando hay, grandes revoluciones, dentro del mundo, muchas veces pasa esto, la gente, ya no se cumple la ley, ni el orden, nadie respeta, y la gente hace lo que quiere, destruye, daña, roba, mata, lo que la gente, no hacía, en un tiempo de paz y orden, en ese momento, la gente se ve motivado a hacerlo, ¿no? por ejemplo, hasta cuando hay un terremoto, que ha pasado aquí en nuestro país, y las cosas, y todo, cae al piso, se cae todo, la gente, ve la oportunidad para entrar, a un lugar a robar, por gente que no suele robar, ve que todos roban, en un supermercado, va y entra, y roba también, ese es un estado, donde no hay orden, ni ley, gente pierde, el sentido, digamos, de responsabilidad, en este mundo, esto pasa, pasa quizás, más seguido, de lo que pensamos, porque esas oportunidades, a veces solamente, es, nadie me está viendo, o nadie me ve, lo hago, ahora, les están enseñando, los sabios, los rabinos, nuestros maestros, que la única razón, por la que las personas, educadas, cultas, civilizadas, se comportan, como lo hacen, por miedo al castigo, de lo que resulta, en sus acciones, o sea, si no hubiese jueces, ni policías, las personas, que se supone, que son educadas, justas, besadas en la ley, harían lo que quisieran, eso están diciendo, no es el caso, si se comprende, que existe la responsabilidad, personal de uno, entonces una persona, puede comprender, y apreciar, y valorar, el comportamiento, de los valores, adecuados, los principios, con los cuales, uno debe proceder, o sea, ni siquiera uno, debería tener alguien encima, para saber, que no puede hacer, X cosas, nadie me tiene, que venir a decir, que existe una ley, para no robarle al otro, porque yo tengo, que tener claro, que no se le puede robar, a otra persona, no hay excusa, en el fondo, obviamente hay gente, que entiende esto, y lo vive así, y no necesita, de una ley, eso estamos diciendo, hay gente, que no necesita, de una ley, como dijera, una expresión también, mea hiperbólica, dice, los nacidos del espíritu, son como el bien, son libres, ¿por qué? porque los nacidos del espíritu, que hacen lo bueno, y hacen las cosas conforme, al espíritu de Dios, se mueven, con su libertad, del marco, del espíritu de Dios, dentro de la ley de Dios, dentro de la moral de Dios, son libres, completamente, no hay una ley, que les diga, no harás esto, para no hacerlo, porque de por sí, en su libertad, se mueven, sin hacer eso, saben interiormente, como la ley escrita, en el corazón, uno sabe de por sí, que no debe hacer, un acto malo, o abstenerse, cierto, o hacer lo bueno, lo correcto, por otro lado, uno es totalmente libre, de hacerlo, cuando no es libre, realmente, y nacido del espíritu, cuando es libre, para qué, para hacer, lo bueno, y para no hacerlo malo, esa gente, realmente, es libre, y nacida del espíritu, para los que, ni siquiera, tiene que haber, una ley, ni un juez, ni alguien encima, y hacerlo bueno, o no hacerlo malo, esa gente, nacida del espíritu, por supuesto, actúas, siempre bajo el temor, al cielo, porque, o a Dios, porque sabe que Dios, está en su corazón, bueno, para allá, obviamente, eso, es lo que apunta, la era mesiánica, no, hay muchas leyes, que nos restringen, que nos limitan, que quizás, en el futuro, aunque existan, y estén, no es que, vamos a decir, hoy, en qué circunstancia, podría matar a alguien, en el mundo venidero, ninguna, no va a haber posibilidad, por algo interno, cierto, enviado, si una persona, sin embargo, pierde el sentido, de lo que significa, la ley, el orden, no tiene el espíritu de Dios, no quiere aceptar la ley, el orden, es un, una persona, incivilizada, pecadora, de mal vivir, y no, no está arrepentida, para nada, perderá su claridad, recurrirá, un comportamiento, desdichado, se convertirá, dicen los sabios, en un, depredador, que comerá vivo, a otros, eso es lo que pasa, hay gente violenta, hay gente que es violenta, y pierde, todo sentido común, cuando se deja llevar, por la ira, se come vivo a los demás, si o no, alguien le dice algo, arrasa con esa persona, de una, una persona, que está con ira, no mide sus consecuencias, es un depredador, se come vivo a los demás, una persona envidiosa, que no, no, no tiene límites, también, se come vivo a otros, es el problema, cierto, de la gente, que se deja llevar, por esto, no, bueno, la Torah, pero escribe así, un sanedrín, cierto, que haya un sistema, un tribunal de justicia, una aplicación, para una comunidad, con tal presencia, de un sanedrín, un tribunal, por ejemplo, una persona, no consideraría violar, o transgredir, un Shabbat, ninguna de las leyes, de la Torah, dentro de un entorno, donde se cumplen, las leyes del Eterno, uno hace lo correcto, porque la calidad, de las acciones, la gente mide sus acciones, puedo, no puedo hacerlo, entonces la gente, no se preocupa, solo de la ley, por así decirlo, o de que haya alguien viéndome, sino, se preocupará, de la calidad, de sus acciones, y eso estamos llamados, nosotros como personas, como hijos de Dios, tenemos que preocuparnos, de la calidad, de lo que estamos haciendo, esta tela, me sirve para esto, para esto otro, esta acción, este pensamiento, me sirve para esto, o no, en realidad, me está, dando más libertad, este pensamiento, me lo está quitando, un verdadero, vení Israel, mide la calidad, de sus acciones, y la ciudad dice, no juzgué, y no seré juzgado, o sea, ve tú, si realmente, tú te das cuenta, de lo que haces, y ves la calidad, de lo que haces, de lo que tienes, lo que vales, de lo que vale el otro, bueno, primero te darías importancia, a ti mismo, mejorar tú, crecer tú, en vez de estar, juzgando a otros, pero crece tú, como persona, también de tu calidad, primeramente, otro, para complementar, en el Talmud, también nos enseñan, los sabios, que después de que uno fallece, habrá una corte celestial, ya, lo colocan así, bueno, el Brijah, ella también lo menciona, pero aquí, se nos dice, ¿qué se dirá en esa corte? La corte preguntará, ¿reservaste tiempo, para estudiar Torah? Y dice la que mora, el hombre rico, responderá lo siguiente, ¿cómo podría haber tenido, tiempo para estudiar Torah, cuando me dotaste, con tanta riqueza, que conlleva, tanta responsabilidad? No tuve tiempo, para estudiar Torah, y para aquella persona, la corte celestial, le dirá, ¿eras más rico, que Eleazar Ben Sharsum? Quien fuera, una de las personas, más ricas, que poseía, mil ciudades, en la tierra, mil barcos, en el mar, y aún así, encontró tiempo, para estudiar la Torah? El pobre, responderá la corte celestial, diciendo, ¿cómo pude tener tiempo, para estudiar Torah, siendo tan pobre? Estaba ocupado, tratando de llegar, a fin de mes, a esto, la corte celestial, le responderá, ¿eras tú más pobre, que Gilel, y el viejo? Gilel, no pudo estudiar, Gilel, pudo estudiar, mientras ganaba, solo dos centavos, por día, comida, pan, y agua, todos los días, y estudiar Torah? Bueno, así explica, cierto, el Talmud, cuando habla de Gilel, que él, era leñador, y todos los días, cortaba dos centavos, de madera, se dice, un centavo, se le daba a su esposa, para mantener a la familia, y el otro centavo, para pagar la, la tarifa, para hacer, para poder estudiar, dice el Talmud, la pregunta, es por qué, él, por ejemplo, Gilel, era tan pobre, y cortaba, solo dos, centavos, digamos, de peso, al día, porque no cortaba, más leña, cierto, si, podría haber cortado, más, para satisfacer, otros días, la respuesta, es que, que la necesidad material, era mínima de él, en ningún momento, tuvo más de lo necesario, para mantener su existencia, ni lo quiso, él entendió, que si hubiera tenido más, en algunos momentos, sus intereses, y necesidades, aumentarían, a tal punto, que no podría, que no podría pagarlas, le ha pasado, alguna vez, que mientras más tiene, más gasta, y después menos tiene, o sea, tiene más, gana más, y después tiene menos, qué lógica tiene eso, esta es la lógica, que Gilel, en el fondo, no tenía, le hacía lo contrario, tengo más, más ocupaciones, más gastos, más aquí, más allá, más acá, pero eso me quita, mi libertad, mi tiempo, mis cosas, mi espacio, mi espacio para estudiar Torah, y todo, finalmente, o sea, como dice también el Talmud, que tiene más posesiones, tiene más ocupaciones, mientras más ocupaciones, más preocupaciones, mientras más preocupaciones, más problemas, mientras más problemas, todo termina mal, ¿cierto? Menos tiempo para estudiar la Torah, finalmente, y así, pero, lo sabe enseñan, no hay justificación, porque, aun cuando uno diga, no tengo mucho que hacer, siempre hay alguien que ha tenido más, y aun así, ha reservado tiempo, y aun cuando uno diga, no tengo muy poco, siempre hay alguien que ha tenido menos, y también lo hizo, que tú no pudiste hacerlo, no quisiste hacerlo, esa es la diferencia, y eso es lo que nos enseña acá, y Gilel en el fondo, quería tener libertad, flexibilidad, para poder estudiar, la Torah, por eso, cada día, cortaba lo que necesitaba, y no que un día, trabajaba mil, para después decir, mañana estudio, a lo mejor, hoy día, cortaba mil, y mañana tenía más necesidad, y cortaba mil más, y después nunca estudió, eso no le pasó a él, entonces, realmente, eh, las elecciones, se limitan al contexto, de nuestras posibilidades, y nosotros somos, los que tienen que ver, la calidad de nuestras acciones, y eso realmente, nos está, llevando, a lo correcto, hacer el bien, o hacer el mal, eh, nosotros estamos, en esa lucha, cada uno, de nosotros, ahí está la Torah, el mandamiento, lo que hay que hacer, estamos haciendo, no, ¿por qué no lo hacemos? no es que esto, no es que aquí, no es que allá, ¿por qué no? hay excusa, digna, hay cosas que no tienen excusa, no tienen excusa, para, para el Eterno, hay cosas que, nosotros, otras personas, podemos engañarla, diciéndola, no, es que, tal cosa, ah, ya, bueno, pero el Eterno, que conoce nuestros corazones, que sabe nuestros pensamientos, conoce todo lo que hacemos, quienes somos, ¿podremos engañarlo a él? leíamos cierto en Isaías, o sea, ¿podemos engañarlo a él? ¿no? ¿no lo podemos engañar? a Dios no lo engañamos, ni en broma, todo lo sabe, todo lo conoce, y todo está predestinado incluso, o sea, aunque uno quisiese tomar una decisión, para engañar al destino, y cambiar esto y esto otro, todo el Eterno lo conoce, solo en nosotros está, tomando la decisión, pero también está en nosotros, evaluar nuestras decisiones, ver la calidad de estas, si realmente están en lo correcto, tenemos una Biblia llena de consejos, mensajes, leyes, estatutos, mandamientos, palabras proféticas, y un montón de cosas, nosotros decidimos si las tomamos o no, ahí está, una Biblia, que nadie abre, sea bonita, como nueva, pero puede estar vacía, una persona que tenga una Biblia así, en cambio, si realmente la practicamos, vivimos, evaluamos nuestras acciones, yo puedo hacer esto o no, aquí y allá, es bueno o no, solo ahí, ¿cierto? podremos, darle, vivir nuestra libertad, como el Eterno lo quiere, los nacidos del Espíritu, son como el viento, se va el viento, allá van, pero hay gente que es tan rígida, ¿no? Si uno le dice algo, o a uno mismo, una cierta cosa, no, 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 y gracias a eso quizás, nadie hace nada, a lo mejor hay una persona que si solo hiciera esa acción, esa persona, los demás lo seguirían, o viceversa, ni si no lo hicieran, nadie lo hace, pero a veces alguien hace algo malo, y todos lo siguen, y alguien no quiere hacer lo bueno, y nadie lo sigue, y así está el mundo, el mundo realmente sufre porque los justos no hacen lo correcto, ni reclaman por lo correcto, y la gente reclama por lo incorrecto, y la gente que más se impone, es la gente que más consigue cosas, y no la gente que es más justa, que hace lo adecuado, lo correcto, ¿quién se impone? ¿el que tiene más problema, más contacto, más aquí, más justicia, justicia, buscarás, dice, no buscarás, hacer acepción de personas, ni favorecer al pobre, por sobre el rico, mucho, hoy día, hay mucha gente que, hace esto, hay ideologías que se tratan de eso, favorecer al pobre, por sobre el rico, no harás acepción de personas, dice la Torah, ni aceptarás soborno, hay otros que quieren favorecer al rico, por sobre el pobre, ¿por qué? porque quieren recibir soborno, y así hacen discriminación, hay un grupo que, hace acepción, y otro grupo que, recibe sobornos, ese es el mundo, y que dice la Torah, sedek, sedek, tirdof, justicia, justicia buscará, ni para el un lado, ni para el otro lado, sigue el camino, que el eterno a tu Dios, te está dando, es el camino a la perfección, que eligió para ti, para que vives libre, en esta vida, y el te bendiga, que el eterno a tu Dios, los bendiga a todos, pachalo.